En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Agradecidos con Dios primeramente porque nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición. Estamos además muy, pero muy agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes su jornada de Aplomo Limpio, al cual iniciamos de inmediato, como es costumbre, como siempre, leyendo para ustedes los titulares más importantes que hoy 4 de junio destaca la prensa digital de nuestro país. Los titulares que nosotros leemos para ustedes de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales. Porque Aplomo Limpio es un programa que de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también está clasificado como de información y opinión. Vamos entonces a leer para ustedes las principales informaciones. Bueno, la principal información es que el pasado domingo en hora de madrugada el Consejo Nacional Electoral publicó lo que será la data definitiva de los electores. Más de 21 millones de venezolanos tienen el derecho al voto y además de eso ya están disponibles las páginas para la consulta, están ya las aplicaciones para que usted acceda a la página del Consejo Nacional Electoral, se busque y vea su centro de votación. Hágalo con tiempo, ya entonces la data definitiva, las claves, el acceso para que usted verifique entonces cómo está su situación ante el Consejo Nacional Electoral. Esa información de verdad que es muy, pero muy importante. Hay otra información que tiene que ver con José Gregorio Hernández y el Gobierno Nacional y es que resulta que hace algunos días circuló una información acerca de la fecha de beatificación, de perdón, de la de exaltar a santo, al beato José Gregorio Hernández. Esa información circuló en las redes sociales, fue desmentida porque el Vaticano no había anunciado ese hecho, ni mucho menos la fecha de esa consagración. Lo cierto es que ayer el Presidente de la República terció, terció en la controversia comunicacional y dijo que sí, que a José Gregorio Hernández será beatificado que ya su santidad Francisco firmó, firmó el decreto para entonces ya elevarlo a la categoría de santo a José Gregorio Hernández. Argumentó el ciudadano Presidente de la República que él tiene unas fuentes fidedignas dentro del Vaticano que le informaron sobre esta situación. Es decir, el Presidente de la República, José Alberto, tuvió a los periodistas, no tuvió el Presidente Maduro con esta información de José Gregorio Hernández y no solamente aseguró la fecha, sino que el Presidente dijo, tengo además, ¿cómo demostrarlo? Porque tengo un video. El otro tema es el servicio eléctrico. Ayer en algunas localidades nuestras el servicio eléctrico estuvo como siempre, pésimo, pésimo. Sin embargo, para hoy la Corporación Eléctrica de Venezuela, Corpolet, estaría anunciando en cerca de 3 o 4 municipios algunos trabajos importantes. Lo que corresponde a nosotros aquí, en nuestro entorno a la península de Paraguaná, se espera entonces que el municipio Falcón también se van a realizar unos trabajos importantes. Por lo tanto, se va a hacer un corte programado, creo que desde las 10 hasta las 12, 2 de la tarde, anunció la Corporación Eléctrica Venezolana. Bien, dicho esto, nosotros vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a estar conversando con José Adalberto Rodríguez. José Adalberto Rodríguez es un líder social, un líder político que pertenece a esta organización, que es un movimiento prácticamente de elector, un movimiento social, que también está en trámite para convertirse en un partido nacional. Ellos apoyan la candidatura de En Mundo González Urruti. Así que vamos a la pausa y ya regresamos con su programa Aplomo Limpio. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Oxelago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todas las herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, avenida Morú y sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxelago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Tiene repeticiones en horario estelar desde las 12 de mediodía, 1 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche. Estamos en vivo a través de la Tienes Allí, Kelly. Ahorita vamos a poner para todos ustedes entonces la aplicación, el link de la aplicación en el cual pueden vernos aquí en Paraguaná, en Venezuela y en el mundo, este programa a través de esta aplicación. Recordamos entonces nuestro invitado, vamos a presentar a nuestro invitado. Se trata de José Adalberto Rodríguez. José Adalberto Rodríguez es un dirigente social, un dirigente político. Quizás muchos lo identifican mucho en el programa y en los medios de comunicación local anteriormente cuando estaba en Fuerza Vecinal. Posteriormente de esa debacle que ocurrió a nivel nacional de Fuerza Vecinal en el cual renunciaron muchísimos dirigentes, inclusive hasta alcaldes, renunciaron a esa organización política. Y por cierto, en su mayoría de ellos apoyan la candidatura de la oposición, en la persona de Edmundo González Urrutia, hasta el punto de que ellos crearon entonces la organización política Cambio en Paz. Cambio en Paz es un movimiento social y político, verdad, que está en trámites, busca convertirse en un partido político nacional. Mientras tanto entonces se ha convertido en un movimiento social y político y un movimiento de electores que anda buscando las votaciones para Edmundo González. Eso es entonces Cambio en Paz. Vamos a recordar que a nivel nacional lo coordina Elías Sallera, ampliamente un dirigente político nacional, ampliamente conocido, fue alcalde y además es alcalde, pero sancionado, inhabilitado. A ese le metieron recién, después de la Maracolín y los otros, después que sorprendió por aquí iban a habilitarse y no aspiraban a nada. Bueno, entre esos estaba Elías Sallera y le metieron una inhabilitación de 15 años. A nivel del Estado Falcón, esta organización es coordinada por el conocido editor del diario La Mañana, Atilio Llanes. Así que es ampliamente conocida, es un reacomodo que haya allí una organización dentro de partidos pequeños que buscan plegarse y conformar una unidad compacta dentro de la oposición para lograr entonces la victoria de Edmundo González Urrutia. Muy buenos días, José Alberto, un gusto, un placer tenerte acá. Muchas gracias, licenciado Martín. De verdad, agradecido de todo corazón por esta invitación y que bueno, hoy de nuevo creo que es tu tercera vez que vengo a tu programa. Sí, correcto. Tercera vez. Por eso así es la referencia que en las anteriores oportunidades te entrevisté como miembro de Fuerza Vecinal. Sí, estuvimos allí en la fundación de este gran movimiento vecinal que nació desde Caracas y bueno, lamentablemente nosotros como dirigentes habíamos hecho un compromiso de quien ganara las primarias nosotros teníamos que apoyarla y bueno, lamentablemente Fuerza Vecinal no cumplió esto pero nosotros los dirigentes dimos nuestra palabra y teníamos que cumplirla. ¿Qué pasó a nivel nacional? Vamos a nivel nacional y después hablamos a nivel regional. ¿Qué pasó a nivel nacional? ¿Por qué esa debacle de Fuerza Vecinal? Esa estampida y por qué todos corrieron a apoyar a González Urrutia? Sí, primero... ¿Por qué la debacle? Sí, la verdad que primero viene porque nosotros desde Fuerza Vecinal pregonamos lo que eran las primarias para elegir el candidato a la primaria. Nosotros inscribimos el día ayer aquel entonces que lo íbamos a inscribir y presentamos su nombre y en vista de que los números no nos daban nosotros nos retiramos y informamos quien ganara las primarias nosotros nos íbamos a plegar a esa persona que ganara las primarias. Las ganó María Corina Machado y inmediatamente nosotros dijimos nos pregamos a la candidatura de María Corina. El partido a nivel nacional tomó otras decisiones, otros rumbos y nosotros decidimos mantener la palabra que habíamos dado al ciudadano. Creo que se le fue la mayoría, ¿no? Sí, sí, bueno. La mayoría salió, quedó un grupo. Sí, mucha gente se vino. Bueno, nosotros respetamos sus decisiones pero no las compartimos y por tal teníamos que retirarnos allí. Y en ese momento Fuerza Vecinal, ¿a quién está apoyando? Lo que quedó de Fuerza Vecinal. O sea, darte alguna información de Fuerza Vecinal no apoyan a ningún otro candidato. El partido como tal no está apoyando el mundo, la tarjeta como tal. Pero conozco muchos dirigentes de Fuerza Vecinal que se han plegado a la candidatura del mundo. Vengámonos ahora, José Adalberto, a el Estado Falcón. Tengo entendido que la coordinación es del editor Atilio Llanes de la Mañana. Sí, se funda este movimiento como un instrumento de lucha. Primero, porque estamos naciendo en un momento histórico para Venezuela y nosotros nos agrupamos entre alcaldes, dirigentes nacionales, dirigentes regionales. Yo quiero decirte que estamos en todas las provincias de Venezuela, en los 23 estados. Ya estamos organizados. En Falcón dirige este movimiento, lo dirige el licenciado Atilio Llanes, quien es el director del Diario de la Mañana. Una persona que siempre ha mantenido su palabra, la ha cumplido. Eso tiene el licenciado. Y cuando decidimos agruparnos acá, era en función de convertirnos, repito, en un instrumento para organizar a la sociedad civil. Que tenemos sueño de convertirnos algún día en un partido político. Claro, ojalá y Dios quiera, logremos recuperar la democracia porque la vamos a recuperar y allí haremos los trámites que tengamos que hacer. Pero por ahora, estamos enfocados en la candidatura presidencial y en recuperar la democracia para este país. Bien, quería entonces preguntarte, José Alberto, ya hiciste una especie de radiografía a nivel nacional, a nivel regional. ¿Y cómo quedó la organización aquí, aquí en el municipio de Carirubana? En el municipio de Carirubana hay un equipo de promotores que nos hemos agrupado en este movimiento como voluntarios, vamos a llamarlo así, sin ningún tipo de protagonismo de intereses personales ni nada por el estilo. Estamos empujando lo que llamamos el comando con Venezuela, donde allí participan todos los partidos políticos y que desde acá, mi respeto, mi cariño, mi solidaridad de lucha. Yo entiendo cómo están todos los partidos allí y ahí se nota que hay una unidad. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con José Adalberto Rodríguez, el coordinador en Carirubana de Cambio en Paz. Inicio del espacio publicitario. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Nuestro invitado, José Alberto Rodríguez, de Cambio en Paz, organización social, política, movimiento elector en este momento, que busca los apoyos para el mundo, González, y que también en trámites para convertirse en un partido político nacional. Seguimos entonces con el que trabajo vienen haciendo ustedes tanto en el Estado de Falcón como en el municipio de Caruana, José Alberto, y si ustedes están activados, hacen vida o pertenecen a la plataforma unitaria o a los otros grupos que apoyan la candidatura de Edmundo González, que andan ahí haciendo el trabajo proselistista, en especial los comanditos, que es la bandera de organización electoral de la oposición en estos momentos. Sí, primero nosotros desde Cambio en Paz lo que hemos hecho es respetar la decisión de un pueblo. El pueblo decidió que la líder nacional es María Corina Machado, allí nos engrosamos con la gente, luego fuimos a lo que llamamos nosotros a incorporarnos al comando de campaña, no somos miembros de la mesa de la unidad democrática, pero pertenecemos al comando con Venezuela, estamos participando en las diferentes centrales, al cual, vuelvo y te repito, le doy gracias a todos los partidos por tomarnos en cuenta llamarnos a participar allí y estamos aportando nuestros granos de arena, estamos concentrados, enfocados en lo que llamamos nosotros los comandos por Venezuela a nivel de los centros de votación. Nosotros creemos en la organización abajo, aguas abajo, creemos en la organización del ciudadano, desde aquí nosotros le queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos que quieran incorporarse, que vayan directamente al centro de votación donde usted vota e incorpórese a los comandos por Venezuela, con Venezuela, que allí ya comenzamos a organizarnos a través de la juramentación de los comandos parroquiales que ya se terminaron y ahora entramos en la fase de organizar todos los comandos de campaña por centro de votación. Esa organización en que consiste he visto que la mayoría coincide de los partidos políticos es enseñar a la gente a fabricar el voto que la gente sepa votar cuando esté frente al monitor o la pantalla allí de la computadora y enseñar a fabricar el voto y después dice que bueno hay quedarse en el centro como testigo entre otras cosas pero ¿ustedes andan en esa tónica también? Sí, fíjense que las encuestas nos dice licenciado que del 100% el 80% del ciudadano va a participar para las elecciones y esa es la gran realidad. Eso es histórico porque en los últimos tiempos hemos observado... Nunca se había dado. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros a la sociedad civil, a los partidos políticos, a los gremios, a lo que llamamos la sociedad civil organizada? Ir a los centros de votación, a las habitaciones, a las casas que están alrededor de los centros de votación a organizar la movilización de ese voto a través de los comanditos sectoriales, comanditos familiares, comanditos etc. Todo lo que se puede organizar para fortalecer la movilización. Algo muy importante, cuidar el voto que también está establecido dentro de esta estrategia. No ir a votar y irnos para nuestras casas. Ok, nos vamos para nuestras casas de casar, hacer el almuerzo pero para las 4 de la tarde en el punto de la democracia, en el punto azul, allí tiene que estar desbordada todo el pueblo para proteger el voto. También para reforzar a nuestros testigos de mesa que estarán todo el día allí luchando para que el proceso se dé como tiene que ser y que los números se den como tienen que ser. Faltan 55 días, o sea, Alberto, para las elecciones. Ya me imagino qué información tienen todos ustedes. ya tienen la lista de testigos completa porque en los últimos tiempos ese ha sido el grave error de la oposición que a veces no tenían ni un testigo en algunas de las mesas, la gente votaba, se iba, no le importaba y por supuesto esto provocaba hasta abstención. Yo creo que no, la abstención va a ser un fenómeno que va a ser superado. Si aquí teníamos 65% de abstención en algunos casos y ahora vemos que hay un 80% de aceptación quiere decir que se vaticina entre un 20 y un 25% de abstención y eso es importantísimo. Es muy importante porque significa que se venció la abstención. Tienen ustedes entonces sus cuadros completos ya para realizarle este trabajo de fabricar el voto y de cuidar el voto. Sí Martín, fíjate licenciado que desde acá felicitar a la central electoral que conjuntamente con los partidos políticos y toda la sociedad hemos venido postulando nuestros testigos, personas comprometidas con el país, personas comprometidas con el cambio y estas postulaciones se han venido haciendo. Yo debo decirte que de los 87 centros de votación que existen en el municipio Carirubana ya hemos cubierto ese 100%. En este momento estamos en el proceso de capacitación de hacer algunos enrosques de acuerdo a la experiencia porque estamos preparando unos super testigos pero de igual forma estamos contactando a los miembros que salieron seleccionados por el CNE para que orientarlos y darles todo el apoyo posible para que el proceso se dé como está establecido en la ley porque estos miembros del CNE salieron seleccionados bajo un sorteo y van a ser las autoridades principales en cada una de esas mentes para que los procesos el proceso se dé como es los testigos juegan un papel fundamental nuestros testigos en estos próximos días estarán en las calles alrededor del centro de votación identificándose con el elector para que el elector conozca cuáles son los testigos de la unidad y que vamos a estar allí presentes cuidando los votos y vuelvo y repito este no es un compromiso de los partidos políticos este es un compromiso de la sociedad nosotros estamos escribiendo la nueva historia política de este país lo que hoy hemos vivido que no tengo ponerme a decir lo que acá todos sabemos que estamos viviendo la situación de país que tenemos como se ha se ha marchitado lo que es el concepto de la democracia como se ha perdido la participación del ciudadano como se han debilitado los partidos y bueno y valga usted lo demás de los servicios públicos todo lo que está pasando es una necesidad que el ciudadano entienda que esta es una responsabilidad de todos nosotros y de acá un llamado a todos nuestros vecinos todo aquel que va a votar por el cambio tiene que multiplicarse en su comandito proponer su voto del 1 por 10 allí en su comandito y convertirse en un protector del voto a través de la movilización y a través de lo que es la contraloría del voto estar allí pendiente en el centro de votación todos debemos movilizarnos hacia el centro de votación y lo más importante de todo salir a votar temprano nosotros no podemos dejar algo tan importante que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos nos estamos jugando el futuro de este país nos estamos jugando el regreso de nuestra familia nos estamos jugando la fortaleza de la democracia rescatar la democracia para este país no podemos dejar eso para un segundo el día de la elección de la prioridad la prioridad prepararnos todos un día antes para ir a votar su sombrilla su sillita su lapicero su lapicero de usted original allá para firmar todas las cosas todas las herramientas que necesitamos para ayudar que se den las cosas como tienen que ser y como están establecidas en la ley también ya empiezan a llegarme algunas preguntas me preguntan que por qué el sistema electoral mexicano que no le llega ni cerca al tecnológico sistema nuestro que es uno de los más modernos del mundo el de Venezuela por qué allá hace algunos días fue anunciada el mismo día fue anunciada en las elecciones fue anunciada la presidenta por qué se tardan tanto las elecciones aquí bueno fíjate fíjate algo este licenciado yo creo que esto va a cambiar mucho para este proceso porque aparte de las observaciones de la observación internacionales yo quiero decirte que hoy va a haber una observación muy importante que va a ser la observación del ciudadano del ciudadano que va a estar allí que va a estar allí porque los otros procesos la gente votaba y se iba a su casa era algo muy 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 como muy folclórico para la gente hoy hay un interés vuelvo y te repito del 100% del 80% de los ciudadanos quieren ir a participar y aparte de participar van a vigilar el proceso y allí juega repito la inteligencia y la astucia que tengamos nosotros como ciudadanos para que las cosas se den aquí nos vamos a preparar todo lo que es el chorizo lo que es el acta cero cuando se instale la mesa primero me saques el acta cero los testigos van a recibir su acta cero se firman que la máquina esté enchufada en la parte eléctrica pero que no esté enchufada la parte del internet porque ese es el cable que debe estar enchufado y se enchufa cuando ya vaya a transmitir entonces todas esas cosas ya los testigos lo saben que nos ponen el cablecito con un tapecito ese del tape ese de embalaje y ponen los dos cables pegados para que nadie lo vea y cuando llega ya la máquina entonces entra el del enchufe y enchufan el de el de internet ya esas trampas las conocemos ya el testigo sabe que cuando llegue ahí desenchufan el cablecito de internet y me enchufa la máquina para que se me cargue el actual porque si me quieren cortar la luz del centro de votación esta máquina tiene que aguantarme cuatro o cinco o seis horas la autonomía correcta exactamente tocaste un tema observación observación vamos a hablar de la observación internacional chico porque está pasando hace algunos días el gobierno nacional a través de sus voceros políticos principales entre ellos Jorge Rodríguez expresaron entonces que no invitarían a la Unión Europea posteriormente la organización de las Naciones Unidas dijo que está en un limbo no sabe si va a enviar observadores internacionales no está en la ONU hace días atrás a través de su canciller el presidente de Colombia Gustavo Petro anunció que no enviará observación internacional de Colombia y ayer ayer Brasil Luis Ignacio Lula da Silva anunció entonces que Brasil tampoco va a enviar observadores internacionales ¿qué significa esto? ¿qué señal puede darle al mundo esto de que el oficialismo a través de sus personeros no esté aceptando casi ninguna observación internacional? bueno mira eso te da una lectura los aliados del gobierno saben lo que va a pasar ellos saben lo que va a pasar como dicen yo me lavo las manos como Poncho Pilato resuelve la lluvia de votos que va a recibir en mundo que creo que no va a hacer falta ni observadores internacionales lo que si creemos que acá se va los países a nivel internacional tienen que entender que acá nos estamos jugando el futuro de la democracia de Venezuela hoy lo decía María Corina en las redes sociales el mundo todo el mundo tiene que saber que acá se está preparando una transición de un nuevo gobierno y todo el mundo tiene que estar pila con esto de lo que está pasando y los venezolanos que somos los protagonistas de lo que va a pasar en Venezuela somos los primeros observadores y somos la primera contraloría yo no creo y yo estoy convencido que el gobierno no creo que se vaya a tragar la flecha es muy evidente las encuestas lo dicen ellos han perdido pueblo ahí se ve han perdido pueblo han perdido la capacidad de meter miedo la gente ha perdido el miedo mira yo en estos días en un contacto que andaban haciendo casa por casa donde estaban enseñando la gente a votar me conseguí con una persona en un carro que me dice mira este ¿cuánto hay para eso? y yo le decía que para eso había democracia había libertad y un poco de cosas que eran unas elecciones muy atípicas eran muy diferentes a las otras y en todo el camino que eran casi 300 carros porque era fin de semana en esa estación de servicio yo debo decirte que preguntas como esa me salieron dos ¿cuánto hay para eso? ¿cuánto hay para eso? porque todavía hay personas se creó una cultura exactamente una manía una manía de que la gente había que buscarla y pagarle y pagarle yo creo que ya la gente entendió que este es un proceso histórico que estamos escribiendo la historia del país que aquí nos estamos jugando no por quitar a uno para poner a otro no aquí simplemente nos estamos jugando es la democracia repito nos estamos jugando el futuro de este país y por lo tanto aquí no puede haber cuánto hay para eso aquí lo que tiene que haber es el sentido de patria es el sentido de pertenencia de querer un cambio para este para este país licenciado y es allí donde yo entiendo y lo observo así yo creo que la mejor contraloría la mejor observación que va a haber es la que nunca se ha visto que son los propios venezolanos que vamos a resolver esa situación como tiene que ser con cambio en paz la gente la gente quiere un cambio en paz la gente no quiere confrontación la gente quiere salir del gobierno como tiene que ser lo pusieron a voto vamos a sacarlo a voto y yo creo que ese tiene que ser el camino si ellos se tragan la flecha ya ahí no se puede meter uno en eso veremos que sucede que no creo que lo hagan porque está evidente que la ventaja va a ser demasiada demasiada va a ser la ventaja y creo que lo vamos a lograr triplicar si Dios quiere y estamos seguros y estamos convencidos que en el municipio de Calirubana nosotros vamos a dar un palizón histórico histórico porque primero hemos logrado lo que nosotros hemos llamado la unidad suprema la parte espiritual con Dios por delante es lo primero que hemos logrado y todos los partidos políticos y movimientos que convergemos allí en ese comando de campaña con Venezuela hemos entendido que hay que apartar los intereses personales y tenemos que afincarnos duro y enfocarnos en lograr la victoria del 28 de julio quien ande en ese terreno lamentablemente el pueblo le va a pasar por encima vamos a la pausa y al regreso venimos con la parte final y las preguntas que nos llegan a plomo limpio con nuestro invitado José Adalberto Rodríguez de Cambio en Paz ya volvemos inicio del espacio publicitario Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el ministerio de finanzas Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad agilidad e innovación ISO 9001-2008 una marca que exalta la excelencia de Caderco El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio los pioneros en el sistema de alquiler de trajes smoking y artículos de vestir para matrimonios 15 años graduaciones primera comunión presentaciones especiales y tu fiesta empresarial son más de 40 años en el arte del vestir nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo distinguido y a la moda Don César y Petronio en la calle Zamora sector centro de Punto Fijo Oxelago Punto Fijo especializada en gases y soldaduras ahora coloca a su disposición su ferretería industrial con todo en herramientas equipos de seguridad para labores de gran envergadura allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura líneas medicinales con oxígeno equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más visítanos en la calle Apamate Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268 Oxilago Punto Fijo Líderes en Gases y Ferretería Industrial fin del espacio publicitario seguimos con aplomo limpio y Sector Doña Emilia y Sector Doña Emilia y Sector Doña Emilia Ya estamos de regreso en la parte final de aplomo limpio recuerden que este programa informativo y opinión se transmite por Falconía canal 6 de Intercable de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana repeticiones en horario estelar de 12 a 1 de la tarde 6 de la tarde 7 de la noche pero además tenemos el link ahí ese link que aparece allí ahí lo están viendo ese allí nos podemos ver aquí en la península de Paraguaná en el estado de Falcón en Venezuela y en el mundo así que copie este link porque además ahí tenemos nuestra programación en vivo de Falconía TV vamos entonces a seguir conversando en esta parte final vamos a revisar algunas preguntas que nos llegan y nos dicen José Alberto ¿cómo hago para participar en un comando de esos dicen? sin el despectivo de esos sí, sí los comandos de campaña que se van a comenzar a montar ya por los centros de votación que son comandos de campaña con Venezuela que existe a nivel municipal a nivel regional a nivel de las parroquias cada centro de votación va a establecer su comando de campaña ¿quiénes conforman ese comando de campaña? los testigos los comanditos los vecinos alrededor de ese centro todo el que se quiera incorporar les doy un número 0414 632 1274 0414 632 1274 allí se comunican con cambio en paz e inmediatamente los orientamos y los colocamos en su centro de votación donde a usted le corresponde para incorporarse que se puede incorporar en la parte de logística si tú supieras como la gente se está organizando para el día del proceso gente que va a colaborar con arepas gente que va a colaborar con panes gente que va a colaborar con agua filtro hielo porque aquí es que hay hielo aquí vamos a necesitar de todo el mundo aquí hay espacio para que todo el mundo participe porque esto va a ser una feria electoral tan bonita hermano donde nos vamos a reencontrar los venezolanos yo quisiera que todos cerraran los ojos y nos reencontremos el 29 de julio yo quiero que ustedes cierren hermano en la madrugadita ténganlo por seguro con la bandera de Venezuela todo el mundo y a escuchar el ligno de Venezuela porque lo vamos a lograr y lo vamos a poner a todo volumen yo creo que este año nosotros vamos a tener dos navidades y nos va a tocar a nosotros comernos el dulcito de lechosa que nos corresponde a todos los venezolanos porque creo que hemos sufrido mucho y creo que nos merecemos este regalo y somos nosotros los que lo vamos a lograr eso sí en unidad con respeto con mucha tolerancia con mucha unidad de patria que tengamos el sentido de pertenencia de lo que estamos haciendo yo le decía a unos amigos míos que yo estoy montando todas las fotos y estas entrevistas y todo lo estoy montando lo estoy guardando porque yo sé que lo vamos a lograr y que yo tendré la oportunidad de comentarle a los hijos de mis hijos porque Dios me va a dar esa salud para enseñarle las fotos y decirle tuvimos en esa historia en el año 2024 cuando logramos la libertad de Venezuela eso es bello eso es bonito y por eso que yo le digo hoy a la gente vamos a tirar el resto para la calle lo que nos quedan son 55 días lo que quedan si hemos aguantado 25 años esta tortura por qué no tirar el resto por la libertad por qué no tirar el resto por nuestros nietos por qué no tirarnos el resto para que regresen nuestra familia por qué no poner hasta nuestras propias vidas ahora esta pregunta fíjate yo coincido con esta persona que ella me dice la campaña electoral empieza el 4 de julio es muy corta dice la persona pero aquí todo el mundo anda en campaña se desbocó la campaña sí es que perdón y aquí tanto el oficialismo como la oposición todo el mundo anda desbocado aquí todo el mundo anda montado en función de lo que tiene la diferencia cuando a partir del 4 claro que el llamado a votar nosotros estamos presentando tres tarjetas las campañas electorales la publicidad en la radio la publicidad en la televisión arranca todo como tiene que ser pero en este momento lo que estamos engrasando como dice las maquinarias los vecinos se están preparando la gente está sacando donde tiene que sacar para ir comprando los paquetitos de arena de pan para ese día que está ya la gente está tratando de agrupar su gasolinita para tener para el vehículo ya no hay gente por ahí diciendo mira que me van a pagar para llevar a la gente no señor aquí la gente lo que está diciendo mire donde puedo colaborar y donde me pongo para echarle pichón porque eso es lo que hace falta ahorita aquí mire aquí no hay plata aquí lo que hay es patria aquí lo que hay es libertad aquí lo que hay es progreso aquí lo que hay oportunidades para la juventud aquí lo que hay es buscar el mejoramiento económico de la gente que haya oportunidades para todo el mundo que las empresas regresen a este país que haya seguridad jurídica aquí lo que necesitamos es recuperar a Venezuela para que todos tengamos oportunidades esta pregunta esta pregunta ya la he formulado me la han formulado muchas veces la escucho mucho en los programas informativos y de opinión en la radio en la televisión y en las redes y es que dice en el caso de que gane la oposición la toma de la entrega del gobierno sería en enero eso es mucho tiempo puede ocurrir cualquier cosa yo le voy a decir es mucho tiempo yo le voy a decir cinco meses primero el 28 de julio enfocado en el 28 de julio enfocado en la victoria de Venezuela ahí es donde tenemos que estar enfocado lo demás comenzaremos a analizarlo y de que forma va a ser lo que si le quiero decir al pueblo de Falcón al municipio Carreirubana que En Mundo y María Corina Machado y todo su equipo económico están estableciendo un equipo para levantar a Venezuela lo más rápido posible y aquí vienen muchas pero muchos países a colaborar y ayudar es un país que todavía sus riquezas están allí aunque se la han llevado muchos pero es un país que da para todo y yo estoy convencido que muchos de nosotros para la edad que yo tengo 50 y pico tenganlo por seguro que nosotros vamos a ver la prosperidad de nuestro país este es un país que se puede rescatar rápido con una buena gestión y con gente con sentido de patria y lo vamos a lograr así que vamos a enfocarnos en el 28 de julio esos 6 meses son 6 meses de transición y ténganlo por seguro como ruedan por allí información que hay miedo que a los militares los militares van a respetar el proceso ténganlo por seguro los militares van a respetar el proceso ellos cargan números ellos saben lo que está pasando y el pueblo va a salir a responder electoralmente para buscar el cambio en paz y el gobierno tiene que entender y el PSUV tiene que entender que tiene que irse a la oposición están preguntando José Adalberto que si cambio en paz tiene sede física aquí en Cariluana nosotros estamos funcionando donde funciona el comando de campaña con Venezuela estamos allí en la principal creo que en la Comercio no recuerdo ahí en toda una esquina también a través de la vía telefónica hacemos nosotros las visitas directamente person to person ok porque tener sede hoy no es fácil nosotros nos llaman por teléfono al 0414 632 1274 agarramos de una vez y vamos directamente a la casa del compañero allí nos reunimos le establecemos las cosas y a montarse a chale pichón simplemente como un voluntariado un voluntariado que se incorpora en un momento histórico y nos hemos convertido en una herramienta para organizar a la sociedad como tal simplemente enfocado en el 28 de julio tenemos nuestras aspiraciones de convertirnos en un partido claro como todo el mundo pero creo que para nosotros prevalece primero Venezuela rescatar la democracia para que luego vamos a lo otro alguien llamaba el programa de Epifanio en vivo hace algunos minutos cuando estábamos allí tú te diste cuenta porque estaba acá en el CEP y vuelven a preguntar entonces que dentro de las organizaciones políticas ahí hay mucho que tienes apetencias personales dice que ahí hay mucho que quieren lo que quieren es ser alcaldes o gobernadores mire yo le quiero decir algo con todo el respeto de todo hay en la viña antes que me diga nada de todo hay en la viña el señor yo siempre he dicho que el que respira aspira aspira yo quiero pero de verdad que yo en esas reuniones veo mucha madurez en función de la unidad que estamos construyendo y siento que hay no le veas apetencia no le veas interés veo la gente enfocada enfocada en el 28 en el 28 yo al que yo veo en lo mi personal con características y tirándome discursitos y hablándome de candidaturas de que yo voy a ser el candidato de que yo voy a ser el candidato que lo mi personal yo soy uno que le voy a decir hermano usted es un antipatriota porque quien puede estar pensando o quien quiere ser alcalde o quien quiere ser concejal o quien quiere ser diputado con la situación que tiene este país por el amor a Dios cuando usted ve mire los alcaldes del propio gobierno para que usted vea los municipios para que usted vea aquí mismo donde vivimos mire la situación como los servicios públicos y tú le preguntas a ellos y resulta que a los empleados y a los obreros los pagan a través de una un carnet de la plataforma porque no manejan ni el recurso de ellos propios entonces hasta la gotica que les correspondía por el situado del petróleo también se la recortaron entonces quien puede ser alcalde así yo creo que el que tenga sueño de ser alcalde el que tenga sueño de ser diputado el que tenga sueño de presentar su proyecto para fortalecer este municipio y este estado tiene que pasar primero por el 2024 porque si el 2024 no hay 2025 te preguntan rápidamente José Alberto que va a pasar con las personas que están fuera del país tengo dos hijos dice esta persona y no van a poder ejercer el voto bueno es lamentable como quedó eso de la diáspora que no va a poder es lamentable el gobierno y ahí hay votos si hay una diáspora de 6, 7 millones creo que hay un porcentaje de los que se van a poder votar en algunos países en algunos poquitos poquitos pero lamentable en otros países no el gobierno no jugó a cerrar ese proceso nosotros no podíamos tampoco cerrar el proceso acá en Venezuela creo que hay 21 millones de electores 21 millones y yo quiero decirle que este voto va a ser masivo hermano esto va a ser masivo mire mire usted va a ver el gentido con camisas rojas que van a ir a votar en contra es que ellos mismos no aguantan la situación hermano mire aquí cuando se va la luz no le preguntan a uno si eres rojo o eres blanco ahora ya llegamos al final que mensaje final que tiene entonces para quien está viendo en este momento a 55 días del proceso electoral quiero primero darte las gracias Martín dale gracias a nuestro señor que nos da un día más de vida quiero aprovechar estos medios Martín para hacerle un llamado a todos los ciudadanos vamos a incorporarnos vamos a poner nuestro grano de arena para este cambio que necesitamos los invito a que se incorporen por favor a los comandos de campaña por centro de votación todos los ciudadanos tienen derecho de participar en esos comandos así que nos vemos el 28 si Dios quiere o nos vemos en la caminata y los contactos que vamos a tener casa por casa gracias José Adalberto Rodríguez de Cambio en Paz nos despedimos hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes Moderó Martí Hurtado y Pimentel certificado de locución 12.535 Colegio Nacional de Periodistas por si acaso 5459 productor nacional independiente 14.747 que pasen un excelente día y nos vemos mañana y nos vemos después de la próxima a esta a a a a Gracias por ver el video.